Buenos días, gente. Se ha levantado un día soleado, así que nosotros nos vamos de ruta. El pueblo que vamos a ver hoy se llama Puerto Mingalvo y está en la provincia de Teruel, Comunidad Aragón. El paisaje es realmente impresionante. Como aún nos queda un buen rato para ir, os hablo un poco más adelante, cuando ya veremos el pueblo. El puerto de Mingalvo es el puerto de Mingalvo y el puerto de Mingalvo. Se encuentra a unos 70 kilómetros de Castellón y está a unos 1.400 metros de altura sobre el mar. Tienen unos 120 habitantes, así que pequeñito. ¡Ya se está listo de personas que están ahí! Oh, no255 metros de bueno gente delante tenemos al pueblo puerto mingalvo y ya hemos llegado vamos a parar un poquitín está muy bonito bueno de entrada podemos ver el castillo la iglesia se ve también vamos a ver dónde aparcamos buenos días vamos a entrar al pueblo por el portal alto el portal de san antón la iglesia parroquial de la asunción y san blas bella construcción barroca del siglo 18 formada por tres naves coro alto y torre campanario la portada es elemento de mayor valor artístico en la visión exterior del edificio la torre edificada en piedra de cantería al contrario que el resto de la iglesia la fechada en el año 1739 y se divide en dos cuerpos el primero es muy alto y de apariencia macita y el segundo desempeño la función de campanario es en lo alto del conjunto urbano donde se encuentra el castillo elemento más significativo de la localidad se tienen noticias de él en 1202 con el nombre árabe de abingalbón pedro segundo lo donó al obispo de zaragoza para después entrar en un largo periodo de abandono es una de las fortificaciones mejor conservadas de toda el área del maestro el patio de armas ha sido acondicionado recientemente actualmente conserva parte de su fisionomía original en bastante buen estado de su fisionomía original en bastante la última educa o que la el 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 Adiós. Posteriormente el pueblo fue creciendo desde el castillo por la ladera del Espolón, creándose un perímetro amurallado. De sus murallas se conservan varios dientos, algunos incluso de reigambre andalusí, en consonancia con el origen musulmán de la localidad. Encantada Puerto Mingalvo. En la ciudad Posterior, en la ciudad Posterior, en la ciudad Posterior, en la ciudad Posterior, Judeco, Utilizarse un recorrido de estos camiones que se enfrentan a la palestra de la ciudad. bueno gente con estas vistas maravillosas nos vamos a despedir del puerto mingalvo espero que os ha gustado y si os ha gustado pues ya sabéis suscribirse al canal así que nos vemos en el siguiente adiós